Y dentro de nuestra sección tu opinión cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted amable televidente cuál cree que sea la situación económica de los Reyes Magos este año y esto, esto fue lo que nos contestaron. Claro y la verdad pues en esta época ya no nos alcanza para nada realmente y ahorita pues tenemos que jalar de aquí para jalar de acá y está muy duro la situación. Pues está difícil ahorita la situación, pues ahí están los precios muy altos ahorita y con la situación ahorita de la economía está saliendo muy difícil pero al fin y al cabo son niños, hay que comprarles. Ahorita tengo tres hijas, tengo que invertir ahorita fácil como tres mil pesos. Pues está muy difícil, mucho muy difícil, el dinero no alcanza, tenemos dos, tres bebés y no alcanza el dinero, sí está la situación muy difícil. Pues hasta el momento no hemos invertido mucho, no hemos invertido, andamos viendo para nuestras posibilidades. Está un poco canija, sí porque hay poco dinero, hay poco dinero y luego los niños pues piden muchas cosas que cuesta, cuesta darles, no, pero pues hay que echarle, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Escogele más o menos lo que, pues lo que se acomode uno y lo que más buenos piden, a ver si le atina a uno porque luego cuesta. No, pues es muy, está difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Por lo mismo de que todo está muy caro, sí. Pues ahorita es poco, bueno, mil pesos ahorita es lo que más o menos se ha gastado, sí, porque no hay para más. Pues la misma crisis, ¿no?, que existe, sí, la misma crisis y todo lo que ha subido, la falta de trabajo, hay muchas cosas que hace falta. Pues está medio crítica porque no hay mucho dinero, no, pues hacemos lo que se puede, ¿no?, pues no alcanza el dinero, vienen más impuestos, nada más. La verdad, la situación era más fácil que en esta época, sí, era mejor juguete, mejores precios y ahorita la verdad es muy caro todo. Teatro. ¡Suscríbete al canal!